Que los sacerdotes sean mediadores del amor de Dios y no intermediarios que piensan en sus propios intereses es la munición que hizo el Papa en la homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta centrada en las tentaciones que pueden comprometer el servicio de los sacerdotes. Además Francisco puso en guardia ante los llamados rígidos que cargan sobre los cieles cosas cuyo peso ellos no llevan y denunció la tentación de mundanidad que transforma al sacerdote en un funcionario y lo conduce a ser ridículo. Son como los niños a los cuales les ofreces algo que no les gusta, les ofreces lo contrario y tampoco va bien. A continuación el Papa se detuvo en los sacerdotes insatisfechos que advirtió hacen tanto mal. Viven insatisfechos y buscan siempre nuevos proyectos porque su corazón está alejado de la lógica de Jesús. Pero también para ser importante, los sacerdotes intermediarios toman el camino de la rígididad muchas veces. Están abiertos de la gente y no saben qué es el dolor humano. Perdón lo que ellos habían aprendido a casa su con el trabajo del papá, del mamá, del nón, del nón, del nón, del fratello. Perdón lo que ellos habían aprendido. Son i rígidi que carican sui fedeli tante cosas que ellos no portan, así dice Jesús a los intermediarios del suyo tiempo. La rígididad frusta en mano con el pueblo de Dios. Esto no se puede, esto no se puede. Y tanta gente que se avvicina, cercando un po' de consolación, un po' de comprensión, viene cacciata via con esta rígididad. Gracias por ver el video.